Reporte Cien Buenos días, muchas gracias por la invitación Día de muertos desde el más allá ¿De qué trata? Fíjate que bromeo yo, medio en serio, medio en broma Diciendo que hice un viaje al más allá y recogí historias de diferentes personajes Las plasmé en 12 relatos distintos Los protagonistas no llevan nombre propio ninguno Porque creo que finalmente nos representamos cada uno de nosotros En diferentes relatos, de diferentes maneras Y la pregunta es, pues aquí hacemos toda una fiesta en México Y preparamos y estamos ansiosos para que nuestros muertos Las personas que se nos adelantaron Vengan, nos visiten, disfruten su comida, la música, las bebidas y todo Y el tema es, ¿y querrán venir? Sí, son cuentos Son cuentos, son 12 relatos 12 relatos, a ver, compártenos un relato O parte de algún relato Fíjate, por ejemplo, hay uno que es una pregunta que yo me hacía Que dice, ya no es el día de muertos lo que era antes Y dice, ¿te acuerdas de cuando María nos invitaba a su casa? Sí, era bonito, me gustaba como tenía la casa Limpiecita y olía a café y a caña Hace tanto de eso que ya ni me acuerdo Eran pareja desde hacía siglos Literalmente Sí, habían estado juntos en el más allá Y ahora seguían uno al lado del otro No porque se hayan amado siempre Ni tampoco por costumbre o por conveniencia Aún estaban juntos por todas esas cosas A veces todas juntas y a veces apenas una Pero sobre todo eran pareja porque se conocían Y se hacían sentir bien el uno al otro Imagínate siglos estar en el más allá conviviendo con tu pareja Y la pregunta es, pues ya no los invitan para acá Ya no hay un altar, ya no hay familiares a donde venir Y pues ellos tendrán que hacer algo allá ¿No es el primer libro que habla sobre la muerte que escribes, Rafael? Así es, van varios, algunos de ellos en algunos relatos Y fíjate que a pesar de que la muerte es, por así decirlo La protagonista en algunos de mis relatos En este caso en un libro completo Finalmente creo yo que hablo de la vida Porque entender la muerte, reflexionar sobre la muerte Mientras aún estamos caminando en este planeta Nos hace pues afinar el paso, corregir el rumbo Hacer cosas que seguramente tú no harías Si no piensas que pronto te vas a ir Si, ni madres, yo no voy Hay uno de los relatos Me imagino que trata de alguien que no quiere morir Pues mira, en realidad son dos jóvenes Dos jóvenes que mueren en un accidente Y uno de ellos está muy molesto Porque pues se fue antes de lo que él quería Y además no quería participar en la fiesta del Día de Muertos Y el otro lo estaba queriendo convencer Para venir y visitar a sus padres A sus amigos y estar con ellos Y este otro estaba tan enojado Que simple y sencillamente no quería venir Este libro puede ayudar a superar a aquellos que le tienen miedo a la muerte Yo creo que sí Porque como te digo Finalmente son relatos que hablan sobre la vida Sobre el amor Si algunos tienen alguna connotación triste Pero hay bromas Hay cosas jocosas Hay finales inesperados Y en particular Fíjate Hay un relato Decías tú al inicio Que este libro Está escrito en cierta manera Y trabajado también con motores de inteligencia artificial Y hay uno donde yo le pregunto A las inteligencias artificiales Yo les pregunto ¿A qué casa quisieras ir? Si tú fueras humano y hubieras muerto ¿A qué casa quisieras ir el Día de Muertos? Y la respuesta que me dieron Tres de ellos distintos Tres motores de inteligencia artificial distintos Fue muy interesante Ellos coincidían en que querían venir a un lugar En donde hubiera niños Precisamente para hablarles De que la muerte no es algo complicado Forma parte de la vida Y que es algo natural Y que tenemos que enfrentarla ¿De qué manera participa entonces la inteligencia artificial? ¿Con estas respuestas? La inteligencia tiene En ese relato Construye una historia alternativa A uno de los cuentos La portada y todas las ilustraciones Están hechas con inteligencia artificial Algunos relatos están Están acompañados de música La música también está hecha con inteligencia artificial Y hay un cuento de ciencia ficción Que la coescribimos dos inteligencias artificiales Y yo Y creo yo que es imposible tomar una decisión Sobre qué parte escribieron las inteligencias artificiales Y qué parte escribí yo Es un intento de combinar la tradición mexicana Una pura y dura Y dura costumbrista Con la tecnología Porque pues finalmente Es algo que nos rodea Que ya llegó Que está aquí Y seguramente las nuevas generaciones Y las que nos sucedan Décadas y quizás siglos después Pues la tecnología La tecnología va a ser algo Más normal de lo que es ahorita Y creo que la tenemos que incluir en la tradición Este libro se va a presentar A las 6 de la tarde El día de muertos El 2 de noviembre El 2 de noviembre A las 6 de la tarde En Callejón Velasco Es en el marco Del festejo que hace El IMCA Que pues amablemente Me invitó a participar con ellos Estoy muy agradecido Y también quiero mencionarte Que quien me va a ayudar A presentarlo Quien va a platicar Sobre su experiencia Como lectora Desde su perspectiva Joven y tecnóloga Es Nitzia Gradías Entonces estoy también Muy contento Y muy honrado De que ella sea La que le dé La patadita Del kick off A este libro Entonces A las 6 de la tarde 2 de noviembre Callejón Velasco Que es el callejón Que se encuentra Entre los dos palacios Así es El de gobierno Y el palacio municipal Es la presentación De este libro ¿Dónde se puede conseguir Este libro? Día de muertos Desde el más allá Este libro Lo pueden comprar En cualquier plataforma digital Como Amazon Por ejemplo En todo el mundo Se distribuye en ambos formatos Como bien dijiste También en Pequebu Y también en nuestras En nuestras redes De IOB editorial Y en la mía propia Ahí podemos encontrar el libro Así es Muy bien Rafael Cotarribas Y traes para la audiencia Un libro Para regalar Primera persona Que nos mande un mensaje Al 6623-1670 La vamos a poner fácil 6623-1670 Día de muertos Desde el más allá Rafael Cotarribas Así es Muchas gracias Rafael Pues muchas gracias Juan Carlos Un placer estar aquí Como siempre Que te vaya muy bien Muchas gracias Éxito la presentación El próximo Bueno mañana ¿No? Mañana Mañana 2 de noviembre Mañana 2 de noviembre Francisco García Espinosa Es el ganador del libro Genial Francisco Que lo disfrutes mucho Francisco García Espinosa Gracias Rafael Que te vaya muy bien Reporte 100 100 100 Sigue Gracias.